¿O asociamos quién es la persona con? ¿A qué te dedicas? Siempre el hacer de la persona es una de las primeras cartas o de las primeras preguntas. Entonces, uno tiene asociada la identidad con el hacer. Y de hecho, creo que si están acá, es muy probable que sean abogados o sean profesionales. Entonces, una de las cartas de presentación es, hola, soy Jorge Raúl, soy abogado, hola, soy Vanina, soy abogada, hola, soy Ana, soy abogada. Y cómo la profesión, el hacer, está linkeado, está unido a la identidad. Y acá vienen las preguntas, y por eso creo que les voy haciendo algunos spoilers de lo que va a ser la conversación de hoy. El coaching viene de la filosofía, viene a hacernos preguntas. La filosofía es, el amor a la sabiduría es, viene de cuestionarnos la manera de ser. Viene de la habilidad o del arte de hacernos preguntas. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿Quién estoy siendo? Porque puede ser que la profesión o el hacer que tengo esté un poco, escuchen la palabra que voy a usar, anacrónico. Es decir, no está del todo con la época. No está en sintonía. Es como estoy escuchando música en un vinilo. Se escucha precioso. Y capaz que tengo hasta ese olorcito, o me encanta sentarme al lado del tocadisco. Pero hoy vienen las cosas por Bluetooth, vienen en una nube, vienen en un Spotify, vienen en algún reproductor, y el vinilo está difícil cargarlo. Pero se puede escuchar en vinilo, sí, claro. Y hay gente que lo va a preferir hacer en vinilo, sí, claro. Entonces, por eso tiene esta intención de mostrarnos con varios aprendizajes. Y traernos, mostrarnos, con varios aprendizajes relevantes que fueron en nuestra vida. Por eso traemos el deporte como aprendizaje de la constancia, como el aprendizaje de la práctica. ¿Cuántas veces le habré pegado una pelotita de tenis? Una, otra, y otra vez, y otra vez. ¿Cuántas veces habré errado? ¿Cuántas veces habré acertado? Y lo traemos como habilidad, como práctica que nos hace de la manera de ser. También soy abogado, soy abogado de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy locutor, trabajo con la voz, me encanta poder conversar y abrir conversaciones, y poder hacer preguntas. Y también soy educador, me dedico a la docencia, no solamente a la abogacía, también soy educador en el nivel medio, en el nivel secundario vendría a ser, en el nivel universitario, y soy formador también de coaches. Trabajo en una organización que se llama APC Argentina, que el director es Marco Leone, también ahí nos hemos formado. Y sobre todo eso, sobre todo, 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 como decía Maxi, me declaro aprendiz. Es decir, abro la puerta a que lo que sé puede ser que no sea suficiente, puede ser que haya algo nuevo, o puede ser que lo que hasta ahora sé haya que reinterpretarlo. Pero todo eso es posible solamente si abro la puerta a que es posible, es posible que necesite aprender algo. Así que desde ahí, comencemos. Gracias Jorge, qué lindo esto de lo que sé, el declarar de ser aprendiz, es lo que sé lo comparto, pero con toda la posibilidad de que no sea cierto, o que no te sirva puntualmente a vos, entonces hasta lo que yo digo, o lo que vamos a compartir hoy, pueden reinterpretarlo. Pueden hacer que sea el disparador de algo que a cada uno le sirve, y eso un poco es el coaching. Y ahora vamos a entrar en qué es el coaching. Antes tengo dos manos levantadas, no sé si habrá sido queriendo o sin querer, pero está Raquel Pellerano y María Alejandra también, que tienen la manito levantada. Si quieren decir algo es un momento. Si no, también la invitación era, mientras nosotros nos presentamos, que ustedes se autopresenten, que digan quiénes están siendo. Si quieren compartirlo en el chat, pueden compartirlo en el chat, incluyendo de dónde son, nosotros dos, con Jorge somos de Córdoba, para los que no son de Argentina y no conocen, el corazón de mi país. Empecé a grabar un poco tarde, los que lo están viendo grabado, no vieron la presentación, pero sobre el final les voy a dejar mi presentación. Y vamos a seguir adelante, si María Alejandra quizás han levantado la mano sin querer, le vamos a bajar la mano, porque también es una posibilidad acá, la virtualidad que te hace levantar la mano o bajar la mano, es hermoso. Sigue entrando gente, y vamos a compartir. Ahora, después de estar siendo y de compartirles, que para nosotros un gran aprendizaje fue esto de... Me encantó esto, Jorge, que trajiste de que nuestra identidad no es lo que hacemos. Nuestro ser no es ser abogado, no es lo que yo hago. O sí, o sí, pero no de la manera en que yo por lo menos lo entendía hasta hace un tiempo. ¿Y qué es el coaching? Como les decía al principio, conversamos que encontramos coaching en todos lados y pensamos que sirve para todo, y puntualmente, ¿qué es el coaching? Antes de ir a coaching para abogados, ¿qué es el coaching? Yo la verdad que no sé qué es el coaching, les puedo decir qué es para mí el coaching, pero antes de decirles qué es para mí el coaching, les voy a decir qué es el coaching para ICF, que es la organización internacional con mayor representatividad en el mundo, que tiene más de 40.000 coaches afiliados en todo el mundo, en más de 40 países. Y dice que el coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Para Elena Espinal, a quien, así como les nombramos a nuestro querido filósofo Martín Heidegger, Martín Heidegger, le vamos a nombrar muchos autores que si quieren anotarlos, lo pueden anotar para investigarlos, investigarlos. Elena Espinal es argentina, vive en México hace 25 años, es una gran docente, profesional, es filósofa, es médica, y dice que el coaching para ella es una manera de mirar el mundo y de intervenir en las conversaciones. Y a eso también lo vamos a invitar hoy, a mirar las conversaciones en las que estamos. Y Fernando Flores, tanto con Elena Espinal como con Fernando Flores, son maestros nuestros con Jorge, hemos hecho posgrado con ellos en Chile, en México, y por eso también los hemos aprendido a admirar y a querer tanto. Dice Fernando que el coaching como fenómeno es la habilidad de despertar sensibilidad en el otro sobre las conversaciones que lo convierten en quién es y el efecto que esas conversaciones tienen en su vida. De esta forma, coach y cliente co-crean mundos de posibilidades que antes no existían. ¿Y qué es el coaching para abogados para nosotros con Jorge? Porque hoy, creemos que hoy, más que nunca como abogados, necesitamos relacionarnos con el cambio para poder hacer una oferta de impacto en el mundo VICA. ¿Qué es el mundo VICA? Este mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y necesitamos habilidades emocionales y conversacionales que no aprendimos hasta acá para mejorar nuestra relación con los clientes, colegas y tribunales. Ejercer nuestra profesión logrando los resultados que deseamos y disfrutando el camino. Eso es lo que para nosotros es. O por eso creamos este coaching para abogados, que es, sin ir más lejos, relacionar lo que nosotros con Jorge entendemos que tiene el coaching para llevarlo a la profesión. ¿Querés leer lo que dice el chat? Dale, ahí leo, pero me parece que estás un poco, estás loco. ¿Cómo vas a estar disfrutando la incertidumbre? Ayer tenía una conversación en donde la cliente se reconocía, venía trabajando lo que es la incertidumbre y cómo se manejaba con la incertidumbre. Claramente, no sé si están todos en Argentina, pero los que están en Argentina van a saber lo que les hablo. Las cosas están inciertas, ¿no? El panorama está incierto, las medidas no son claras, lo que podemos hacer no está tan claro, nos cambia bastante seguidito, y la incertidumbre es como que se potencia. Entonces, ahí aparece cómo soy yo ante la incertidumbre, cómo soy yo como profesional ante la incertidumbre. Y no sé si todos disfrutan la incertidumbre esa. Entonces lo pongo como pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si yo a la incertidumbre, si yo a la relación que tengo con lo desconocido, a la relación que tengo con el futuro, podría entrar en disfrute? Podría entrar en una relación en donde saben qué, no tenga este dolor de panza todo el tiempo, todo el momento, no tenga este dolor de cabeza todo el tiempo, todo momento. ¿Qué pasaría si yo puedo tener otra relación con eso? Porque les juro que va a seguir siendo incierto, ¿no? Y qué lindo porque Graciela dice, la incertidumbre es un gran trampolín para cambios. Acuerdo 100% que es un gran trampolín para cambios. El tema es cómo me relaciono con ese trampolín. Porque hay un trampolín, no sé si se acuerdan de alguna película de pirata, quizás alguna película de pirata, que ese trampolín estaba abajo lleno de tiburones y a nadie le gustaba pararse en ese trampolín. Y era incierto qué podía pasar si me caía de ese trampolín y nos hacían caminar para saltar al vacío. O tranquilamente había otro trampolín que era la misma tabla, había agua abajo, pero para hacer saltos ornamentales y ganarse medallas de oro. El trampolín es el mismo. El tema es cómo me relaciono con el trampolín, desde qué emocionalidad yo me relaciono con ese trampolín. Y hoy, puntualmente, estamos todo el tiempo en ese trampolín. Porque estamos saltando todo el tiempo al vacío porque el mundo cambia tan rápido que ya cada vez es más chico el trampolín. Y nos van cambiando las reglas de juego todo el día, todo el tiempo. Entonces, poder amigarse con esa capacidad de saltar al vacío sin saber, sin estar seguro de lo que va a pasar, creo que es un poco lo que trae Jorge de la necesidad que tenemos de relacionarnos con el certidumbre. Y eso... Es bien bonita la metáfora, ¿no? Dale. Está bien bonita la metáfora del trampolín, del barco. ¿Cuántos se imaginan que abajo hay agua cristalina caribeña? ¿Y cuántos se imaginan tiburones, cocodrilo y no sé qué otra pesadilla puede haber? ¿Dónde están? ¿Dónde están más cerca ustedes? Pónganse a pensar, ¿no? Si ustedes serían... Si la incertidumbre es lo que está abajo, ustedes, en el trampolín. ¿Dónde están más cerca? Eso. Hacerse preguntas. Es comenzar a sacar la transparencia, a sacar... Los abogados van a saber muy bien de los que hablo. A correr el velo societario. Esto me encanta. Entonces, a correr, a ser transparente, a hacernos transparentes las emociones que nos tenemos como maneras de ser automáticos. A hacernos preguntas sobre en qué estado de ánimo, sobre qué emociones son las que tengo. Y, bueno, ahí se van presentando varios. Les pido que lean el chat para conocerse entre ustedes. Hay colegas que, inclusive, por ejemplo, Karina, que dice que es consultora en logoterapia. Vamos a nombrar otro gran autor, que es el creador de la logoterapia. Y ahí no me voy a dejar mentir, Karina, si es consultora. Que es Víctor Frankl, que escribió un gran libro, que se llama El hombre busca el sentido. Se los archi mega recomiendo. Lo mismo que otro libro que habla mucho de la logoterapia, que es El cansancio de los buenos. También pueden anotarlos, después los escribimos ahí para que puedan investigarlos un poco. Porque, como les dijimos, vamos a darles una presentación de lo que para nosotros es el coaching para abogados y cuáles son las habilidades que entendemos que necesitamos los abogados para poder navegar la incertidumbre de esta profesión en la que vivimos y de este mundo. Pero también es el compartir. El compartir y llevarnos de acá un aprendizaje nuevo o una inquietud que nos haga salir de donde estamos. Eso es el coaching. Eso es el coaching. Entonces, voy a compartir y vamos a seguir adelante. ¿Y qué vivimos con...? ¿Por qué nace el coaching? ¿O por qué nosotros con Jorge nos enamoramos tanto de esta profesión y la compartimos tanto? ¿Por qué? Porque vivimos con respuestas a preguntas que nunca nos hicimos. entendemos de que somos niños nos están dando respuestas, sobre todo desde la educación. Yo particularmente fui a un jardín de infantes, después una primaria, una secundaria, una universidad, posgrado, y todo el tiempo a mí me fueron dando información y me fueron dando respuestas que yo tenía que tomarlas como verdaderas y en base a esas respuestas 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 actuar. Pero muy pocas veces me hicieron preguntas. No sé ustedes en qué educación estuvieron, pero la verdad que a mí muy pocas veces me preguntaron cuál era la emoción en la que estaba o qué emoción necesitaba para actuar o cuáles eran mis miedos o para qué hago lo que hago o qué necesito para abrir la conversación que quiero abrir. No sé, hacernos preguntas, la verdad que muy pocas veces a mí me lo hicieron en todos mis años y fueron muchos de educación tradicional y eso hizo que yo habite y actúe de acuerdo a respuestas que no eran mías, que eran respuestas que yo tomaba como verdades y actuaba en base a eso. Lo que nos vamos a invitar y lo que nos invita el coaching es a hacernos nuevas preguntas, que no a todos los 40 personas que estamos acá van a tener las mismas respuestas, si no van a tener preguntas. ¿Y por qué coaching para abogados? Y acá de vuelta, esta pregunta, cada uno de ustedes tiene una respuesta, porque por algo están acá. Esta invitación fue a un taller de coaching para abogados. ¿Y por qué creen ustedes que necesitan coaching para su profesión? Nosotros lo vamos a compartir por qué para nosotros fue importante el coaching para abogados. Y le vamos a contar una historia breve en la cual con Jorge nos conocimos haciendo la formación de coaching. Nos formamos juntos y resultó ser que también éramos colegas. Entonces, al ser doblemente colegas, cuando empezamos a trabajar, empezamos a ver que estas habilidades que nos dio el coaching eran fundamentales en nuestro ejercicio de la profesión y queríamos compartírselos a nuestros colegas. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una encuesta. Escuchen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros tranquilamente podríamos haber dicho, bueno, hacemos un curso y lo entregamos. Pero antes de elaborar el curso, empezamos a escuchar cuáles eran los dolores, las angustias, los miedos, los resultados que no podían lograr nuestros colegas para ver de todo eso que le pasaba a los colegas. Primero dudamos si lo que nos pasó a nosotros como abogados les pasaba a todos. Entonces empezamos a preguntarles y los abogados empezaron a decir cosas como estas. Una pregunta que le hicimos fue ¿Qué es lo que más te molesta de la profesión? Y nos dijeron, Jorge... Les vamos a leer estas algunas respuestas que es lo que más les disgusta de la profesión es el trato entre los colegas. Muchos colegas olvidan que más allá del código de ética propio de cada colegio nos han formado para practicar valores y en la vida de pasillo parecen haberlos olvidados. También lo bastardeado La deshonestidad de algunos pocos colegas también la ha naturalizado que está la relación desigual de abogado y empleador muchos empleados son estudiantes de abogacía por el falso derecho de cobra derecho de piso. Lo más difícil de sobrellevar es la paciencia que hay que tener al cliente ya que siempre te buscan por algún problema y sienten que uno debe inmediatamente resolverlo. Todo esto fueron más de algunas respuestas que se repitieron como la incapacidad de volver una era la incapacidad de comunicarme asertivamente como algunas dolencias que se repetían una y otra encuesta decía lo mismo decían tengo colegas con los cuales no me llevo bien tengo jefes con los cuales no me llevo bien tengo empleados con los cuales no me llevo bien tengo problemas de comunicación tengo problemas para hacer como esto que es ética pero parece que acá no hay ética tengo problemas para comunicarme asertivamente y vimos que había una necesidad y que ¿saben qué? era lo más loco que a nosotros también nos pasaba lo mismo a lo que les pasaba a ellos también nos pasó a nosotros y era decir apa no estamos tan solo en esto ¿qué pasa que nos está pasando a todos más o menos lo mismo? Y les pedimos que comenten si quieren en el chat ¿qué es lo que más les molesta a ustedes de la profesión? también para escucharnos hoy por lo menos los invitados que estamos acá conversando ¿cuáles son? ¿qué es lo que más les molesta? ¿qué es lo que no están pudiendo resolver? ¿qué es esa piedra en el zapato que no se están pudiendo sacar? también que puedan ponerlo en palabras ponerlo en el chat porque vienen que cuando le pasa a otro quizás el otro tiene una respuesta que yo no tenga para solucionar ese problema y un poco esto también hace al coaching para abogados entonces también les pedimos que le puedan poner en el chat para compartirlo pero ¿qué nos pasó? empezamos a ver tantas cosas que nos pasaban tantos resultados que no podíamos lograr tantos inconvenientes tantos dolores tantos miedos que dijimos vamos a tener que hacer una formación para coaching y hacer algo más grande que un taller porque la idea original es de hacer un taller de 3-4 horitas y contar un poco qué era el coaching y ver si alguien se llevó algo pero después dijimos bueno hagamos una formación en la cual caminemos juntos con muchos abogados y que podamos todos juntos resolver nuestros problemas y poder empezar ver desde la filosofía del coaching y las habilidades que nosotros tenemos como docentes y como coaches si con estas habilidades algo podíamos hacer dice Graciela el valor de la palabra de mi colega es importante para mí sin duda el valor de la palabra de la confianza de los acuerdos la importancia de hacer acuerdos de cómo cómo le ponemos condiciones de satisfacción a los acuerdos y las promesas que hacemos cómo somos cuando hacemos pedidos cuántas condiciones de satisfacción le ponemos a nuestros pedidos o hacemos pedidos que quedan cosas grises y no muy claras y gracias a esas cosas grises y no muy claras después viene el problema entonces cómo hacerle frente para hacer acuerdos efectivos con nuestros clientes con nuestros colegas con nuestros la gente que trabaja con nosotros Javier dice Marilyn dice la falta de reconocimiento de los clientes con el trabajo propio cuando el resultado judicial tiene tiempos diferentes a los esperados por el cliente genial gracias Marilyn porque eso sale en todas las clases sale en todas las clases y esto también tiene que ver con condiciones de satisfacción cuánto escuchamos al cliente cuando nos juntamos cuando entramos en relación con el cliente cuánto realmente nos aseguramos que el cliente entendió lo mismo que yo entendí cuando se fue por la puerta la primera vez que lo vi cuánto dejamos asentado en un papel o dejamos claras las condiciones de satisfacción o las expectativas que tiene el cliente y que tengo yo dónde quedó asentado eso cuánto realmente estamos siendo sinceros con nosotros y con el cliente o hay un miedo de perder el cliente entonces mejor esto que yo creo que no le va a gustar no se lo digo y cuando yo no se lo digo pan para hoy hambre para mañana porque tarde o temprano viene ese inconveniente con el cliente entonces es ver cuál es la emoción que yo necesito para serle 100% sincero al cliente hasta decirle las cosas que yo creo que no le van a gustar que es por ejemplo y esto no lo sé déjemelo ver cuántas veces soy capaz de decir esto no lo sé declararme aprendí frente a un cliente lo que más me va a decir te voy a parar parafrasear pan para hoy hambre para mañana sería como no converso hoy converso mañana ¿no? esto que no le dije al cliente hoy esto que no pude abrir esta conversación y mostrarle que ese apuro que tiene que esa necesidad que es legítima y que capaz que uno si está en la misma situación también la tendría no está viendo que la justicia en el lugar en donde estamos ejerciendo tiene otros tiempos que no son los de su preocupación y yo necesito tener habilidad para poder entrar en relación y poder mostrarle eso y no que en dos semanas cuando él pensaba que esta declaratoria iba a estar en dos semanas porque lo leyó en algún lado no está y viene y me dice ¿qué pasa que no está lo mío? esa conversación que no pude tener en ese momento ahora la voy a tener que tener ahora pero les cuento que ese cliente que era hace dos semanas no es el mismo que están siendo ahora entonces ahora voy a tener otro problema no es no simplemente no voy a poder tener esa conversación sino que ahora voy a tener que lidiar con esta persona en ese estado de ánimo suerte la van a necesitar porque si no lo hicieron antes ahora se pone linda la cosa y ahora es realmente donde uno dice ay este tipo más vale que se vaya porque no lo aguanto más como cliente se complica la cosa cuando uno no abre cuando uno no tiene la habilidad de abrir conversaciones a tiempo bueno ahí están sigue el chat está on fire está on fire hay mucha mucha gente escribiendo Patricia dice faltaría la organización desde cada colegio de abogados en cada provincia o ciudad el enfoque que se le debe dar a cada profesión que nos agrupemos por especialidades que cada uno al recibirse se especialice y de ese modo pueda el colegio guiar para asociarse con aquellos que también tienen el mismo interés no podemos hacer todo falta esa exclusividad como la tienen los médicos sería difícil pero es un inconveniente para ser más efectivos y productivos hermoso lo que trae Patricia porque ella trae como su problema lo comparte como si fuera el problema de todos y lo que ella trae que la solución a eso que ella ve Patry vos chequeame esto si estoy diciendo cualquier cosa o es lo que yo entiendo de lo que vos decís eso debería solucionarse a través de los colegios sería ideal desde algo que tenga más poder que yo para que se solucione hermoso lo que trae Patry es una hermosa inquietud y es un problema que encima yo la veo a Patry que ella ve que debería ser el colegio y algo más el que lo haga pero digo Patry y esto entre nosotros ya que no nos ve nadie ¿por dónde podés empezar vos ese cambio? porque lo que yo escucho ahí es faltaría una organización desde cada colegio faltaría una organización ¿dónde podés empezar vos a hacer ese cambio? ¿qué conversación es la que vos podés hacer la semana que viene que ya nos liberan un poquito por lo menos acá en Córdoba para poder empezar ese cambio y eso también hace el coaching nos hace responsables y salimos de empezar a esperar de dejar de esperar que suceda algo que algo cambie que el país cambie y que el gobierno cambie y que los colegios a decir ok sí sería ideal que ellos lo hagan pero ¿por dónde puedo empezar yo? ¿cuál es el cambio que yo puedo generar? Patry espero haberte entendido y que hayas tomado bien mi pregunta porque eso hacemos los coaches nos hacemos responsables porque si bien estoy seguro que acá hay gente de distintos colegios y que tienen quizás más poder que yo que yo no intervengo y no tengo ninguna injerencia en ningún colegio más que ser docente tienen más poder que nosotros pero vamos a esperar que hagan ellos hasta cuándo voy a esperar que el cliente cambie que el cliente me valore que el cliente empiece a respetar mis tiempos que el cliente no me escriba el fin de semana que el cliente no me exija tanto todo el tiempo mirando afuera y el que tiene que cambiar es el otro lamentablemente lo que los vamos a invitar y lo que nos invita el coaching es hacernos cargo de todo lo que nos sucede y ahí sigo porque si no Patri dice muchas gracias sí está más que claro incluso lo manifesté en el presidente del colegio hermoso hermoso ya hiciste algo por lo que veo que más Patri que más lamento decirles que somos muy inquietos los coaches y vamos por más vamos a buscar por más cambios bien sigo porque desde ya quiero decirles que vamos a seguir hasta las doce y media porque nos gusta tanto conversar con ustedes gracias por compartir tanto y esta conversación en una hora no vamos a llegar al final entonces les pedimos que si tenían planificado dicen 20 minutos que por favor coordinen ahora por mensaje para quedarse media hora y demás por lo menos por lo menos si no lo hubieran grabado al final no hay ningún problema ahora creamos esa oferta cuando empezamos a escuchar con Jorge todos estos todos estos problemas y muchos más créanlos que muchos más creamos un coaching para abogados que es un espacio de aprendizaje y conversación con las habilidades que tenemos con Jorge para brindarles para poder ir en camino a solucionar esos problemas que tenemos entonces creamos esta oferta en la cual ya les digo pasaron más de 200 colegas de más de 6 países no solamente argentinos y les quiero decir eso también porque hay muchos argentinos acá y digo típico viste cuando decís no esto pasa esto porque Córdoba es así Córdoba siempre fue así el colegio Córdoba es así los abogados de Córdoba son así y lamentablemente les puedo asegurar que lo mismo dicen los de Chaco los de Neuquén los de Buenos Aires y Neuquén es así y lamentablemente les puedo asegurar porque hemos conversado con abogados de más de 6 países que esto no sucede a todos a todos entonces conversar con otros quizás no solucione y luego ahí pueden leer un poquito de lo que se llevó cada abogado por ejemplo este chico Antonella Vistoco dice el curso de coaching para abogados es altamente recomendable porque te aporta habilidades para profundizar el autoconocimiento lograr la autoconfianza y mejorar tu rendimiento como profesional los profesores Jorge y Maxi están súper preparados eso dice ella al ser coach y abogado para que le saques el debido provecho bueno ahí tenemos muchos testimonios también que les podemos compartir porque a mí me pasa no sé ustedes cuando voy a hacer un curso siempre digo le pregunto a alguien que lo haya hecho que me diga qué le pareció así bueno hay muchos testimonios de más de 200 colegas que han hecho el curso para ver si realmente les puede servir y más allá de eso cuál es la base de todo esto que decimos de todo este cambio que necesitamos hacer y de vuelta a lo mismo el cambio lo vamos a invitar a que se miren que dejemos de esperar que el cambio lo haga el colegio que lo haga la provincia que lo haga la nación que lo haga el mundo para empezar a mirarnos y la invitación es qué es lo que yo tengo que cambiar para cambiar la situación en la que estoy si después puedo cambiar la situación de otros de otros colegas genial pero primero yo cómo puedo hacer para cambiar la relación que tengo con mis clientes voy a esperar que cambie el cliente voy a empezar a cambiar yo cómo puedo cambiar la relación que tengo Con mis colegas o con mis empleados Voy a esperar que cambie el empleado ¿Cuántas veces cambiaron el empleado? ¿Cuántas veces cambiaron de colega? ¿Cuántas veces cambiaron de cliente? Así es Es un espejo esto Le vamos a invitar a poner un espejo Y esto Este espejo que le vamos a invitar a poner Es empezar a cuestionar su ser ¿Y qué es el ser? Nos enseñaron que necesitamos tener algo Para después poder hacer algo Y recién ahí poder ser alguien Puntualmente a nosotros como abogados Y acá voy a hablar de Maxi Ni siquiera de nosotros Jorge Voy a hablar de mí Si logro conseguir muchos clientes Tener un gran estudio Entre paréntesis le falta ahí Si tengo un BMW o un Mercedes Ni hablar Entonces voy a ser un gran abogado O un abogado exitoso ¿Les suena esa frase? ¿Alguno de los que está acá? ¿O tienen algún vecino que le haya sonado? Se la reitero Si logro conseguir muchos clientes Tener un gran estudio Entonces voy a ser un gran abogado O un abogado exitoso Esa frase Es en la que encuentra la base De nuestro ser Al tener Yo primero tengo que tener Clientes Tener un estudio Para después poder hacer Y después recién voy a ser alguien Nos enseñaron que necesitamos tener algo Para después hacer algo Y recién ahí ser alguien Y lo que los invitamos a cuestionar hoy A invertir Esa pirámide Y poner en la base De la pirámide al ser ¿Y cómo es poner en la base De la pirámide al ser? Primero se es Luego se hace Y luego se obtiene Los abogados exitosos Son aquellos Personas que tienen claridad absoluta En que el poder No está en lo que hacen Ni en lo que obtienen O tienen Sino en quien están siendo Cuando ejercen la profesión Es decir Poner el ser En la base El ser En la base Y trabajamos desde Tres aspectos fundamentales ¿Qué es lo que compone el ser? El ser lo compone La racionalidad Que son mis pensamientos O mis pensamientos Y lo que digo Lo que digo Y lo que me cuento La emocionalidad Y la corporalidad Esos tres componentes Hacen quién soy Quién estoy siendo Y ahí es donde yo Cambiando uno Si yo me cambio el cuento Que es un poco Lo que esperamos Que se lleven hoy Por lo menos Un cuestionamiento De quiénes venían siendo Hasta acá Y de que Esos problemas Que los trajeron A sentarse en esa silla Hoy Pueden encontrar Un cuestionamiento nuevo Y cuando cambiaron Ese cuento Les va a cambiar La emocionalidad Por arte de magia Por arte de magia Yo paso Si empiezo A encontrar Que el culpable De todos mis males Es el cliente Mi emocionalidad Se llama resentimiento Habito El resentimiento O La resignación Que es peor Bah, no sé si es peor Pero la resignación En la cual Todos los clientes Son iguales Veo el futuro Con los mismos Esa es la emoción Y mi corporalidad Le pregunto a ustedes ¿Cuál es la corporalidad De alguien que está resentido O resignado? Ese es el ser Ahora Cuando yo cambio uno Por ejemplo El pensamiento De decir Ok ¿Qué tengo que aprender yo? ¿O cómo voy a trabajar Con el próximo cliente Que se me venga? ¿O qué voy a cambiar Con el próximo cliente? Cambio mi cuento Y cambio mi emocionalidad Y tengo una emocionalidad Que puede ser De entusiasmo Atender el próximo cliente Y si tengo Una emocionalidad De entusiasmo O esperanza O proactividad Al próximo cliente ¿Cuál es mi corporalidad? A mí me cambia la corporalidad Ese es mi ser Simplemente cambiando Un pensamiento Jorge voy a interrumpirme Cuando quieras Porque yo agarro Un micrófono Ahí te voy a traer Y te voy a decir No es arte de magia No es arte de magia No, 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 no No es arte de magia Es un proceso intelectual Entonces van a tener Con nosotros La habilidad Para entrar A comenzar A intervenir En la forma De hacerse Pregunto De mirar De cómo Cómo soy En la forma De mirar las emociones O de intervenir En las emociones Y también En la forma De intervenir corporalmente Es decir Los vamos a hackear Por los tres lados Son habilidades Que no sé Si las aprendimos En otro lado De hecho No sé Si se aprenden En algún lado No hay Una carrera Para eso O así Como oferta Para tomarla Yo y decir A ver Cómo puedo intervenir En mi manera De ser Por lo menos A mí en la facultad No me lo explicaron No No lo tuviste No tenías Una materia 46 Que era No No estaba No había una opcional No había opcional Gestión emocional Por ejemplo No había No había Una opcional Que se escucha Al cliente O Establecer acuerdos No había No había No había No se debe Es la mala opcional Debería ser como Viste En la nacional Viste que la columna Era los privados Es una universidad Donde la facultad Es como privatista Entonces tiene Ocho privados Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ocho Y podríamos ponerle Que el nueve Es internacional privado Que es correlativa Con la ocho O sea Nueve materias Como nueve Vértebras De la columna Pero en ninguna De ellas Está relaciones En ninguna De ellas Está emociones En ninguna De ellas Está escucha En ninguna De ellas Está Venta Jorge Venta 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 Sin duda Si hacen Si hacen algo Con nosotros Quiero que sepan Algo Es muy probable Que estén Incómodos Es muy probable Que estén Incómodos Porque van a cuestionarse La manera De ser Y es muy probable Que cambien Las relaciones Que tengan Es decir Es decir Que cambien La manera De ser Con su pareja Con sus hijos Con sus padres Con sus colegas Con sus empleados Con sus jefes Con sus clientes ¿Por qué? Porque van a cambiar La manera De ser ustedes Cuando yo cambio La escucha Con el cliente Y me resulta Cambios En mi relación Con el cliente Y en mi bienestar Con el cliente Digo ¿Y por qué no escucho Así a mi mujer? ¿Por qué no escucho Así a mi pareja? ¿Por qué no escucho Así a mi madre? Entonces Ahí es donde Cuando uno se mete Profundamente En este tipo De cambios Del ser Y les da Resultado Con los clientes Y los lleva A otros lugares Y ahí es donde Empiezan a decir ¿En qué secta Te metiste? Porque ahora Me estás escuchando Antes no me escuchaba Y ahora me escuchás Eso del coaching Para abogados Te está haciendo bien Y pasa Nos han venido Con un montón De esas Nos han venido Eso te iba a decir Nos han venido Agradecimientos Que no los veíamos venir Que no estaban acá Son los benefactores Graciela Graciela dice Habría que Institucionalizar Esta como materia En algunas facultades Ya existe el coaching Sí Sí, sí, sí Graciela dice Muchos de nosotros No tenemos el valor De declararnos Incompetentes Frente a otros Que no tienen Una especialidad En determinada materia Y es así Como los resultados Pueden ser nefastos El cambio está En nosotros mismos Te voy a cambiar Una palabra Para hacer mía Esa frase En vez de incompetente Voy a decir No incompetente Si no Aprendiz Declararme Inhábil Si se quiere Incompetente 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 puede ser Porque me falta La competencia Pero el Declararme incompetente En nuestra jerga De abogados Es no hacerme cargo El juez Que se declara Incompetente No toma el caso Por eso me gustaría Por lo menos Para abogados Cambiar el incompetente Por él Me falta El aprendizaje Entonces No es solamente No hacerme cargo En este momento De esto que me está pasando Sino que Declarar que me falta El aprendizaje Entonces Cuando yo digo Me falta el aprendizaje Me dan ganas De tenerlo ¿Sí? Pero Acuerdo con vos Cien por cien Cuando yo me declaro Aprendiz Digo esto No lo sé Y decir no lo sé No es sacármelo de encima Es no lo sé Pero tengo Una intención De aprenderlo Silvia levantó la mano Silvia tenés algo Para compartirnos O también sin querer Hola Buenos días ¿Qué tal? Sí Volviendo un poquito atrás Y cuando Tu compañero Habló con el tema De que Al ser Lo cambia No es arte de magia Sino que lo cambia El pensamiento Y él habló De proceso intelectual Y ahí Jorge Jorge Villafaña Ahí está bien Ahí me acuerdo Ahí está Y ahí Cuando También Por un lado Y cuando hablaban De que la facultad No nos prepara Para escuchar A nuestros clientes Demasiado Y eso Yo les quería contar Que a partir del año 2005 2004 El nuevo plan de estudios De la Universidad Nacional de Córdoba Incluye en la materia Teorías Este del conflicto Y de la decisión Y a partir de ahí Comenzamos Digamos A ver Este Otra mirada U otro Otro posicionamiento Desde el abocar Nuestra profesión De abogados Y también me parece Que sirve para todos Y cuando digo Y cuando digo eso Es que comenzamos Los abogados Primero A tener Este A saber Cómo transitar Un conflicto Y para eso En la facultad Dentro de esa materia Se sigue al doctor Remo Entelman Donde nos enseña Primero a diferenciar Este Las etapas Del conflicto Que hay una etapa Estática Que involucra Las partes Terceros Este Bueno Entidades Y hay una etapa Dinámica Que tiene que ver Con la escalada Y la dimensión Y dentro de la dimensión Se estudia Este La dimensión Este Actoral Y donde dice De que Este Para resolver O para que las personas Puedan transitar Un camino Desde lo emocional Hasta un acuerdo Que sea sustentable Para ambos Para ambos Es un proceso Intelectual Y ese proceso Intelectual Se logra Cuando se ha podido Atravesar O gestionar bien El tema emocional Simplemente Quería Este Agregar eso De que hoy Yo creo Que está instalado El tema De La nueva forma De ejercer Nuestra profesión Ya no vamos Tanto A Digamos A confrontar Sino Este La mediación También es una De las partes Donde Este Los mediadores Se nos escucha La escucha Se nos exige No se nos exige Es uno de los principios La escucha activa Y cuando escuchamos Activamente Escuchamos Amor Los dolores Las emociones Como él decía Para una vez Que hemos logrado Desescalar eso Pasar hacia la otra parte Que sería Encaminarnos A un acuerdo Si eso Si eso No sucede No se puede Trabajar Porque cuando Bien dijo Jorge O también Lo dijiste Vos Maxi Las personas Están muy Emotivas Muy emocionadas O están Muy enojadas Si no logramos Sacar de ese lugar No los podemos Entonces Yo quería Bueno Transmitirle eso Que ya hace rato Se viene haciendo ejercicio De escuchar Silvia Gracias por tu compartir Y déjame hacerte Dos preguntitas Para conocerte Un poquito más ¿Sos docente De la Facu? Estoy Ascrita De teoría general Del proceso Y vengo estudiando ¿Y sos mediadora? Soy mediadora También Abogada Mediadora Y es un tema Que me encanta Porque yo creo De que no es nuevo Esto El nuevo posicionamiento Es algo Déjame entonces Que muestre algo más Para traerlo a colación Ok ¿Vos te das cuenta Silvia La cantidad de horas Que tenés como práctica De escucha Y leyendo autores Como Entelman Que para mí Entelman es uno de los autores Que más me gustó en la carrera Y además ¿Cuántas horas tenés Como práctica Dentro de esa materia Que es una de las 45 Obligatorias Pero que es bastante Distinta a las otras 44 ¿Vos te das cuenta La cantidad de horas Que te pones a escuchar Y a preguntar Que si realmente Lo que estás escuchando Es lo que te está diciendo La persona? Sí Nosotros partimos De la base De que lo que escuchamos Es la verdad De la persona Recortada Exactamente No podemos Prejuzgar Si es cierto O no Lo tomamos Como base Es un recorte Es lo que siente Y bueno Y después trabajamos Nunca partimos De la base De la verdad Dejame que te traiga Ahí Las horas Las horas De práctica Como habilidad De esa habilidad Y de otras más Que traen esa materia Y esa práctica Que tenés de mediadora Y como de a poco Sin duda El sistema El plan de estudio Ahora la ley De mediación obligatoria En Córdoba O de mediación Prejuridiccional En Córdoba En todas las ramas O en casi todo Cambian la manera De ser Y nos trae Como de a poco Nos impulsa Y nos dicen Gente Acá hay algunas habilidades Algunas cualidades Que hay que tener presente Por eso tenemos esto Gracias Silvia Gracias Jorge Me acuerdo El nombre de la materia Problemas de conocimiento Y formas del razonamiento jurídico Acá por lo menos En nuestro plan de estudio Se llama así Hermosa Hermosa materia Y es en la que nos saca De la estructura Esta Que nos trae Que nos trae Jorge Así que gracias Silvia Continúo Y Y les traemos Esta palabra Motivación y coaching ¿Por qué? Porque Si uno le pregunta A la gran mayoría De hecho Jorge ¿Querés hacer la encuesta? Le vamos a hacer una encuesta Antes de decirle La respuesta a esto ¿Por qué trajimos la motivación? Les va a parecer Adelante de ustedes Los que estén con el teléfono En el computador Les va a aparecer un cartelito Que dice A ver Jorge ¿Puedes iniciar? ¿Qué es el coaching? Dice ¿Qué es el coaching? Entonces Hay opciones que hacer Un filósofo Un psicólogo Alguien que te aconseja Un consultor Un motivador Alguien que te genere emociones Alguien que te acompaña A conocerte A potenciarte ¿Con qué les hace más sentido? A mí no me apreció Yo porque seguro Soy moderador ¿Pero a ustedes les apareció La encuesta? Ya hay 13 Que votaron una opción Perfecto Perfecto Yo voy a esperar El resultado Entonces de la encuesta ¿Qué es para ustedes El coaching? ¿O qué es Que hace el coach? Entonces ahí tenemos ya A ver 54% del padrón Del padrón Vamos a esperar Que voten un par más Así ya tenemos Ya voto un poquito más De la mitad Pero ya hay un ganador claro A ver ¿Lo comparto? Hola Comparta Comparta Vamos a compartir A ver Compartir Los resultados Fíjense Tenemos un claro ganador ¿Ven los resultados ahí? Yo no lo veo Pero compartí vos ¿El 80% votaron uno? El 80% El 84% Votó Que alguien Que te acompaña A conocerte Y potencial El 5% Votó Alguien que te aconseja El otro 5% Votó Un motivador Y el otro 5% Votó Alguien que te genere emoción Mira que lindo Bueno Para mí Yo digo para mí No voté Porque estoy como anfitrión Pero sí Yo hubiera votado la misma Alguien que te acompaña A que te hagas preguntas Como Como hace la filosofía Y que después Encuentres tus propias respuestas Que si son diferentes A las que tenías Antes de entrar En relación con nosotros Sin lugar a dudas El resultado va a ser diferente Tu hacer Va a ser diferente Porque tu ser Es diferente Empezaste a encontrar Respuestas distintas Entonces tu hacer Es distinto Y tus resultados Van a cambiar Sin lugar a dudas Sigo Jorge ¿Y qué pasa? Hay un 5% Que dijo Que es alguien Que Te aconseja Sí ¿Qué te aconseja? ¿Qué te motiva? En realidad No es puntualmente Lo que hacemos los coaches Dar consejos Eso hacen los consultores Y esa es una gran diferencia Entre Cuando hacemos consultoría O cuando hacemos coaching El trabajo del coach Tiene que ver Con la creación de futuro Dice Elena Espinal ¿Cuál es el futuro Que creamos Con coaching para abogados? Es un futuro Con nuevas habilidades Indispensables Para nuestra profesión Y lo que hacemos nosotros Justamente es eso Es empezar a mirar Con ustedes Como le dije a Patricia Patricia ¿Qué es lo que vas a hacer La próxima semana? Ahora que observaste De que el cambio Empieza por vos Y esa pregunta No es que yo le dije Che Patrick ¿Por qué no hablas Con el presidente Del colegio abogado? Y yo te voy a aconsejar Que vos No le di ningún consejo Simplemente le hice una pregunta Lo mismo le hice a ustedes ¿Cuál es el acuerdo Que están teniendo Con sus clientes? ¿Y qué es lo que no le están Diciendo a sus clientes hoy? Les hice una pregunta Cada uno va a tener Su propia respuesta Y cada uno va a actuar De una manera diferente El lunes Cuando atiendan Su próximo cliente Y eso es lo que hacemos Y vamos a pasar Para algunas habilidades La primera Es empezar a observar El mundo diferente Empezar a observar Que el mundo cambia Y que todos los clientes Son diferentes Por ejemplo Que no hay Un cliente Que no todos los clientes Son unos desagradecidos No todos los clientes No me observan No todos los colegas Son de determinada manera Todo fluye Va cambiando Y es más Cambia Si yo cambio primero Si estuviéramos en un lugar Con escenario Yo haría pasar A alguno de ustedes Y lo empujaría Si nos ponemos Frente a frente Y yo la empujo La otra persona Lo más probable Es que me empuje también Y nos quedemos ahí Y nos quedemos los dos Empujando opuestamente En el momento en que yo Decido correrme O dejar de empujar Esa relación va a cambiar O él se va a venir para acá O él va a dejar de empujar Y nos quedaremos parados Frente a frente Pero algo va a cambiar Pero siempre y cuando Sea yo el primero que cambie O puedo seguir empujando Esperando que en algún momento Él me deje empujar No sé si esto Les hace un poco De sentido En alguna relación Que están teniendo Y lo que les queremos decir Es que No Todo Va a seguir igual Pero va a cambiar Siempre y cuando nosotros Cambiemos primero Nadie se baña dos veces En el mismo río Decía Heráclito Y les voy a mostrar Le vamos a Le vamos a hacer un test Un test de concentración En base a esto Que estamos diciendo De que No hay una realidad Le vamos a pedir Que presten atención Un test de concentración Más Más Toc Toc Más 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 La respuesta es 13. Pero ¿ustedes ve el moonwalking bear? Es fácil perderse algo que no estamos viendo Y eso es un poco el coaching Nosotros como coaches Hacemos de espejo Para ver si Lo que estamos viendo O la realidad que nosotros observamos Puede cambiar En algún lugar Y lo que cambió en ese video Y yo le digo porque cuando me lo mostraron la primera vez Pensé Miren que desconfiado que soy Pensé que cuando rebobinaron lo pusieron al oso Que la primera vez que lo pasé no estaba el oso Yo no lo había visto el oso Me están engañando cuando me lo hicieron de vuelta Pero yo para los desconfiados como yo Les voy a pasar de nuevo Miren como empieza el video Busquen el oso ahora En la primera oportunidad busquen el oso Ahí está El oso está El oso estaba Aunque yo no lo había visto El cliente podía ser diferente Por más que mi cuento no era Que podía ser diferente Mi empleado puede cambiar Por más que yo crea que no La justicia no es tan lenta como yo pienso Aunque no lo crean La justicia no es tan injusta como yo creo Esa es la base del cambio Creer Que mi verdad No es la verdad Sigo para adelante Sí Discúlpame Ya lo había visto ese video Y también tiene que ver con los observadores que somos Porque uno está concentrado Solamente en la pregunta que te hacen ¿Cuántos pases da? Entonces estamos muy preocupando Viendo esos pases Y nos olvidamos de mirar La integridad Gracias Silvia Porque cuando yo lo vi al video por primera vez Lo tuve que ver tres veces Que nos pasaron para recién mirar el oso Claro Fíjate vos que estaba solo concentrada en los pases Y esto está hermoso lo que trae Silvia Gracias Porque por ejemplo Les digo algo que nos pasa Que nos traen los colegas Y que nos pasa nosotros Cuando tratamos con nuestros clientes Cuando viene un cliente Con algún caso Nos viene con un pedido Viene un cliente con un accidente Y dice Doctor yo necesito hacerle juicio A X persona Y me trae un cuento Y me trae lo que él cree que necesita Y yo tengo dos caminos Uno mirar El equipo blanco Y empezar a pedirle Lo que necesite O empezar a dudar Y empezar a mirar un poco más atrás Cuál es la necesidad Que tiene el cliente Cuando vino a sentarse Donde estaba conmigo Qué es la preocupación Que él tiene detrás De esa gana de hacer juicio Él quiere hacerle mal Él quiere cobrar Él quiere cobrar rápido Qué es lo que él quiere Él quiere vengarse Qué es lo que él viene a buscar Quiere buscar más plata O que sea más rápido Qué es la necesidad Que él tiene Y que encima Puede cambiar después Entonces Gracias Silvio Porque trae eso también El video Que nosotros Cuando nos contamos un cuento Nos estamos perdiendo Otra parte Sí Y también Perdón Son digamos Los intereses subyacentes Lo que vemos primero Son la posición Y después Con la escucha activa Podemos Poder encontrar Qué es lo que realmente Qué quiere usted Quiere esto O quiere lo otro Son lo que subyace Que tenemos que aprender A mirar También cuando ejercemos La profesión No solo cuando estamos En un proceso De mediación Totalmente De acuerdo Gracias Silvio ¿Y por qué Es esto? ¿Y por qué a nosotros? ¿Y por qué no le pasaba A nuestros abuelos? Los que tenemos abuelos Yo no tengo abuelo abogado Pero quizá Algunos de ustedes Tienen abuelo abogado ¿Por qué antes No le pasaba esto A los abogados anteriores? ¿Por qué Antes No tenían Necesidad De escuchar mejor Al cliente O de tener habilidades Emocionales Y conversacionales Con el cliente O establecer Acuerdos ¿Por qué antes No eran tan necesarios? Porque el mundo No cambiaba tan rápido Porque no existía esto El mundo Cambia tan rápido Que si nosotros No cambiamos Los que quedan En Offside Somos nosotros Los que tienen Que tener habilidades Emocionales Para atender Clientes online Para encontrar Para abastecer La necesidad Del cliente De la inmediatez La tenemos nosotros No la tenía Nuestro abuelo La tenemos nosotros ¿Por qué? Porque vivimos En un mundo Que hoy es volátil Incierto Complejo Y ambiguo Entonces Debemos adaptarnos Para ir más rápido Porque ya Se nos está yendo el tiempo La habilidad fundamental Vamos a hablar De algunas habilidades Fundamentales Que trabajamos En coaching Para abogados Y que creemos Que son fundamentales Que es el Por ejemplo El aprender A aprender Alguien dijo En el chat Que no nos declaramos Incompetentes Tenemos que saber De todos Yo cuando Y esto me pasó a mí Cuando me recibí De abogado Creía que Estaba Dios Yo Y el mundo Y que yo Para ser mejor abogado Tenía que tener La respuesta de todo Y no podía decir Esto no lo sé El decir no lo sé Es un obstáculo Del aprendizaje Y Thomas Friedman Del New York Times Dice que El aprender Lo que aprendamos Hoy en la escuela Estará desactualizado Mañana Y por lo tanto Las personas más exitosas Del mundo Serán las que puedan adaptarse Y aprender A aprender rápidamente La Unión Europea Dice que Es la habilidad De perseguir Y persistir en el aprendizaje El aprendizaje El aprendizaje Es experiencia Todo lo demás Es información Dice Einstein Y Marco Leone Que es nuestro Maestro Con Jorge Dice que La Universidad Y la Cultura Nos mintieron Nos permitieron habilidades Y nos dieron Y nos dieron Información Jorge Otra habilidad Fundamental Diferenciar Es la central Sí La central Porque es diferenciar Juicios De afirmaciones Diferenciar Hechos De opiniones Porque Como dice Es la principal Causa De sufrimiento Humano El confundirnos Lo que nosotros Vemos como Real Que tenemos Como hechos Y que en realidad Es simplemente Una opinión Es lo que nos hace Sufrir El sufrir Es la interpretación No es realmente Lo que pasó Entonces Qué opiniones Poder poner Sobre la mesa Qué juicios Me abren posibilidades Poder ver A los juicios Como opiniones Como cambiables O como limitantes Es la habilidad Que primero Trabajamos Porque también Los que me abren También puede ser Lo que me cierra Poder comenzar A cuestionar Y a tener relación Con los hechos Con las opiniones Con los juicios Y con las afirmaciones ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar Y lo primero Que vamos a cambiar Son juicios Y fíjense que Les pregunto ¿Les parece importante Tener capacidad De recibir Críticas O de recibir Opiniones Para un abogado? ¿Creen que es importante Poder tomar Una opinión Negativa? Acá hay una pregunta Que dice ¿Cuál es la opinión Que más me ayuda A crecer? La que dice Que Y acá Los miro la cara Lo que dice Que bueno soy Como abogado O en que me equivoqué Yo cuando voy Al médico Le voy a decir Todo lo que Me anda bien O todo lo que Me anda mal O todo lo que Me duele Todo lo que Me falta Para que alguien Me ayude Para yo poder crecer Tengo que saber Que le falta Para yo seguir Llenando este vaso Tengo que ver Lo que me falta Lo que yo todavía No aprendí Y para eso Es fundamental Abrirme a la crítica Y si hay algo Que no Nos abrimos Los abogados Mi experiencia Porque Yo soy así O estoy siendo así Es la dificultad Para poder recibir Una opinión negativa Porque yo tengo Que saber todo Acá dice ST Que no sé Quién es Dice Porque antes El abogado Estaba más En una situación De poder Por su conocimiento Respecto al cliente El cliente Respetaba el conocimiento Claro porque Antes el conocimiento Tenía mucho valor Hoy no Hoy está Google Ya no nos respetan El conocimiento Hoy para nosotros Mantener un cliente Y tener satisfecho El cliente Que es el objetivo De todos los abogados Satisfacer al cliente Del abogado no De las empresas Y del mundo Es satisfacer al cliente No solamente Le tengo que mostrar Que es el artículo 2442 No necesita eso El cliente hoy No necesita solo eso Porque eso lo tiene acá Tenemos que tener Otras habilidades Para que el cliente Esté satisfecho Silvia dice En qué me equivoco Y lo que me falta Claro Tal cual Eso es lo que me hace falta A mí para crecer Y eso es una habilidad Se puede aprender Se puede aprender A recibir A recibir Críticas ¿No? Dar y recibir opiniones Como práctica La madre Teresa dice El fracaso El fracaso Es simplemente Una retroalimentación De que hay algo Que bloquea El camino De la aparición Y expansión De la mejor versión De ti mismo Ese es el fracaso Otra habilidad fundamental Es coordinar Es coordinar acciones Efectivamente Como les decíamos Es coordinar acciones Con nuestro cliente Con nuestro colega Con la gente Que trabaja conmigo Hacer pedidos Hacer ofertas Hacer promesas Establecer condiciones De satisfacción ¿Ustedes creen Que no se puede aprender A hacer pedidos? ¿Creen que es una habilidad Que se puede aprender A pedir? ¿Que se puede aprender A hacer Una oferta de valor? Nosotros creemos Que sí Y hay una manera De hacer Acuerdos Para coordinar Satisfactoriamente Con el cliente Y con nuestros clientes ¿No? Y ahora Les pregunto Acá ¿Quién tiene la culpa? O La pregunta anterior ¿Creen ustedes Que El esposo Cumplió Con el pedido De la De la pareja Ya sea mujer O hombre Le pedí a mi esposo Reposar el pollo En la cocina Con cebolla Pimienta Y cerveza ¿Qué creen ustedes? Ese Ese esposo ¿Cumplió O no cumplió? Pongan en el chat A ver ¿Cumplió el pedido O no cumplió el pedido? Silencio ¿Nadie se arriesga? Para ustedes Si le dicen A su pareja Amor Te pido por favor Que reposes el pollo En la cocina Con cebolla Pimienta Y cerveza Y vuelven Y se encuentran Con esto ¿Cumplió o no cumplió? Sí Dice Este Porque la esposa No le dijo Cómo lo quería Y Ana dice No Erika dice Sí Pónganse de acuerdo Porque así No vamos a ningún lado ¿Sí o no? Bueno Mati dice Sí Hasta le puso Una cuota de gracia Matías dice Cumplió literalmente Bien Sea que cumplió O no cumplió Vamos al caso De que no cumplió ¿De quién es la culpa? Vamos a otra pregunta Cumplió en base A lo que considera No conoce Sobre cocina No es su especialidad Dice Miriam Y conoce al marido Que debe haber hecho eso Lo está defendiendo Me parece Cumplió a su manera Dice Mariana Qué hermoso esto Gracias Mariana Cumplió a su manera Sirve Cumplir a mi manera Cuando yo hice un acuerdo Con otra persona Y Cintia dice Porque uno No preguntó Si entendió bien Qué lindo esto Da para una charla Re larga Pero Para cortar Cuál es el mensaje Que le queremos mostrar Con esto Es que Responsables De ese acuerdo Que habían hecho Son los dos No es culpa Del marido Que lo puso mal Porque no entendió Ni es culpa De la mujer Porque se lo dejó Al marido No debería haber Se lo dejado O no le explicó Lo que quería O no le explicó Lo suficiente Cuando hacemos acuerdos Los responsables De que haya una satisfacción Al final del camino Somos los dos Entonces Qué es lo que esa mujer No le supo explicar A su marido Para que sea satisfactorio Cuando ella vuelva Qué es lo que ese marido No le preguntó A su mujer Para poder Cumplir Con el pedido Que le había hecho Porque ahí Al final Los que perdieron Son los dos Pero lo aseguro Que a ese señor Le hicieron comer El pollo frío Así crudo Como estaba Y la mujer No volvió Muy contenta Perdieron los dos No es que Volvió la mujer Y dice Pero no puede ser Tan ganso Tan pavo Tan pollo Ni que el marido Le dice Bueno Pero vos no me explicaste Echándonos la culpa Mutuamente ¿Cuántas veces Le pasó esto? Distinto es hacerme cargo Y decir Ok Que es lo que yo No pregunté Cuando te fuiste Y hacernos cargo Los dos Del resultado Eso Es la invitación Desde el coaching Y vamos al final Algo Vamos más rápido Porque ya no Se nos ha ido el tiempo Una habilidad fundamental Es la inteligencia emocional La pregunta es ¿Somos seres racionales O somos seres emocionales Que razonan? Creemos que somos seres emocionales Que razonan Y que todas las acciones En las que hacemos Todos los días Están impregnadas De una emoción Y lo ideal Es poder gestionar Esa emoción Humberto Maturana Recientemente Recientemente desaparecido Dice que las emociones Son el fundamento De todo hacer Y eso también Nos parece fundamental Es fundamental también Empezar a conocernos Corporalmente ¿Cuál es nuestra corporalidad Al comunicarnos Con los demás? Porque eso es lo que llega Lo que llega A la gente El 55% Es nuestra corporalidad El resto Es el tono de la voz Y por último Es las palabras Entonces ¿Cuál es la invitación Desde Coaching Para Abogado? Es a crear Una identidad De poder Del abogado Que no Es suficiente Con el título Yo pensé Que cuando salía Con el título Abajo del brazo Ya era poderoso Y me di cuenta Que no Que hay muchas habilidades Todavía Por crecer Para ser una oferta Más grande en el mundo Por ejemplo Cultivar la capacidad De empoderar A otros Y a nosotros mismos Reconocer que la vida Es un misterio Que nos obliga A ser responsables Y aceptar el no saber Tener a escucha Y ser sensible A lo importante Para los demás Cultivar la serenidad Para cultivar Nuevas virtudes Los invitamos A los que no son partes Son parte del grupo Que hemos creado Hemos creado Un grupo de Whatsapp Que se llama Taller de Coaching Para Abogados Les pedimos que escaneen Ese código QR Los que lo ven En la compu Los va a llevar Al grupo Para que sean parte Del grupo Y les voy a enviar Ahora por chat Denme un segundo El Link De acceso Al grupo El link De acceso Al grupo Denme un segundo Acá está Se lo voy a poner en el chat Hagan click En ese link Para que sean parte Del grupo Que hemos creado Para este taller Para seguir en la conversación Y que es seguir en la conversación Es enviarles Esta presentación Para que la puedan investigar Y puedan quedarse Seguir masticando Un poco Estas habilidades Que les hemos Regalado En esta hora y media Y poder acercarles Una propuesta De valor Para seguir en conversación Y que podamos Juntos navegar Estas habilidades Que creemos Son indispensables Para crear Una oferta De valor Como abogados A este mundo Que ese es el objetivo Final Que tenemos con Jorge Es Compartirles Y que juntos Podamos navegar Habilidades diferentes Para ser una oferta Más grande Hacia nuestros clientes Primero Ser una oferta Más grande Hacia nosotros mismos Y navegar En el bienestar Del ejercicio De nuestra profesión Poder disfrutar De nuestra profesión Y una vez Que nosotros Podemos encontrar Nuestro ser Y ser Un abogado Diferente Nuestro acerco Nuestro cliente Van a ser diferente Y yo les aseguro Que el resultado Va a ser diferente Entonces Los invitamos A ser parte De este De este grupo Para poder acercarles De vuelta La presentación La grabación De esta Para que ustedes La vean Y la compartan Con quien quieran Y una propuesta Que viene Con una sorpresa Jorge Les voy a dar la nota Noticia Que a todos ustedes Por haber estado Acá Y haberse quedado Hasta el final O ver La grabación Hasta el final Lo vamos a invitar A una travesía Que se llama Coaching para abogados Y antes del beneficio Final Les decimos Cuál es la travesía Que los invitamos Que tiene ciertos requisitos La primera Es declarar Que necesito Aprender algo nuevo Y deseo crear Una identidad De poder Más grande De la que hoy Estoy siendo ¿Por qué? Porque si están acá Y encima Se quedaron hasta el final Quiere decir que Están de acuerdo Con ustedes mismos Que hay algo Que pueden potenciar Que hay algo Que pueden aprender A eso los queremos Acompañar Y ese es el primer paso El segundo El segundo Es comprometerme Con cuestionar Mis certezas Que me trajeron Hasta aquí Para aprender Algo nuevo Que me lleve Donde quiero estar En estas conversaciones Que vamos a tener Todas las semanas De dos horas Son encuentros De dos horas Por semana No nos vamos a pelear Por tener razón Lo que vamos a hacer Es cuestionar Las certezas En las que estoy Para ver si encuentro Un resultado diferente Tener una apertura Para aprender Con otros Y de otros Porque lo que van a hacer Es conectarse Con otros abogados De otras partes Del mundo Y por último Saber que tengo Todo lo que necesito Para lograrlo Solo deseo Descubrirlo Ustedes lo tienen Solamente los vamos a invitar A que se regalen Un espacio semanal Para poder reflexionar Y aprender El curso inicia El 11 de junio A las 16 Son cuatro encuentros En vivo Van a tener material Teórico y práctico Y solamente por 24 horas Para ustedes Tienen un beneficio Del 25% De descuento Los esperamos Gracias En el chat Ponen El link Ahí está Pueden pasar nuevamente El código Ahí está el link El código QR Si quieren Se los paso Los pongo de nuevo Por si quieren escanearlo Denme un segundo Que hay que ir para atrás Y este es el código QR Para entrar en el grupo De Whatsapp Últimas Últimos mensajes Jorge Despedida Gracias Por haberse quedado Para nosotros Es muy importante Llevarles Esta propuesta Que nos puede De tanto valor Para nosotros Porque esto está hecho Desde la experiencia nuestra Entonces Si fue de valor Para nosotros Queremos que también Fue de valor Para otros Puede ser de valor Para otros Y lo venimos reafirmando Con muchos colegas De muchos lugares Que no nos imaginamos Que íbamos a llegar Y eso nos dio Un feedback enorme Que es el que traemos Van a ver que No es la primera vez Que hacemos esta oferta Y Nuevo lanzamiento Trae nuevas ofertas Porque Dos veces No puede ser la misma oferta Nosotros también cambiamos Entonces Realmente Creemos que Es muy interesante Para la profesión Sobre todo A la nuestra En la que hay un grado De incertidumbre Enorme Ya si la vida Era incierta Encima nosotros Nos metimos a ser abogados Ay mi Dios ¿Para qué nos metimos A ser tan Tan inciertos? Podríamos haber sido Totalmente otra carrera Pero bueno Esos son los aprendizajes Que nos invitamos Y que los invitamos A transitar con nosotros Ahí Se está Ahí está Verónica Ahora te agrego En el grupo En el grupo Los que no pudieron entrar Escríbanos en el chat Pueden entrar En todas las redes sociales Como estamos como coaching Para abogados Pueden entrar a nuestra página Brevemente Ha sido muy positivo Dice Matías Muchas gracias Dice Alejandra Hermosa mañana Aprendiendo siempre un poco más Gracias Silvia Pueden compartir Si quieren En el grupo De Whatsapp ¿Qué es lo que se llevaron? ¿Qué pregunta Se llevaron? ¿Qué inquietud Se llevaron? ¿Para qué le sirvió Estar dedicándole Una hora y media De esta conversación? Para nosotros Es importante Saber si le sirvió O no le sirvió Y más Este taller Que es gratuito Entonces nuestra paga Es que ustedes Si les han llevado Algo que no tenían Así que si nos quieren Si les sirvió Y nos quieren pagar Simplemente compartan ¿Nos para qué le sirvió? Ahora voy a anotar Los números de teléfono Para después agregarlos Jorge ¿Podés anotarlos? Está Silvia Sí, sí, sí Yo lo estoy anotando Bien Silvia y Verónica Que no han podido agregarse Muchas gracias Muy bueno dice Sol Jorge dice Muy bueno de excelencia Jorge Patricia dice Muchas gracias Excelente También Raquel querida Dice excelente Gracias Raquel También los que son Miembros del colegio De abogados O tienen acceso A un grupo de abogados Siéntanse en la libertad Cuando les pasemos La grabación De reenviarla De reenviarle la propuesta De hacer una propuesta Específica para sus colegios Queremos llegar con este mensaje A la mayor cantidad De abogados posible Para poder hacer Más amplia esta Porque les quiero decir Que ya llevamos Más de siete generaciones Que han terminado La formación completa Y lo que hemos aprendido Y lo que le hemos agregado A la formación Gracias A poder aprender De otros colegas Es increíble Y queremos seguir Agregándole valor Pero para eso Tenemos que seguir Abriéndonos al mundo Así que Desde ya Muchas gracias STE Nos dice Sirvió para recordar cosas Y repensar otras Gracias Raquel dice Kina Para mí Sí Kina Que Kina Me conoce Desde que Tengo No sé Kina Vos dirás Pero creo que un año Desde antes de nacer Me conoce Kina Entonces para mí Gracias Gracias Por estar acá Un beso grande A Lugo Y a los chicos Los queremos mucho Por favor Escriban en el grupo De Whatsapp Que se llevaron Para nosotros Ese va a ser La mejor paga Que entren en el grupo Y nos digan Que se llevaron Y ahí Les enviamos la propuesta Nos pregunten Cuál es el costo Lo vamos a enviar Ahí en el grupo Sí Porque ahí tiene un costo Para Argentina Y para Y para el mundo Porque uno es En dólares Y otro es Para Argentina En pesos En la panza Me dice Raquel Gracias Los quiero mucho Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima